Ok, nada, pero es preciosa, ¿eh? Luego puedes vender el diseño, ¿eso lo sabías? No sé si lo sabéis vosotros Que podéis, o sea, se pueden Vender diseños de Minecraft Es decir, tú haces una construcción Y luego lo puedes vender Para que lo pongan en servidores Y demás, eso es real, ¿eh? O sea, hay construcciones que se compran Oye, pues quiero La Sagrada Familia, entonces tú Se la compras a la persona Y te pasan los códigos Para que tú la puedas poner en tu servidor Esto es real, se compra, ¿eh? Sí, sí No me extraña nada que se compre, claro Normal Normal Me dice Génesis ¿Cómo hacemos tres dehesas? Hostia, se está picando, ¿eh? Se está picando Génesis Pero me comió un dinosaurio Nada que ver Se han calentado, ¿eh? Un saludito Te has comido un dinosaurio Qué grande No, no, se está calentando El pueblo naranja, ¿eh? No, no Hijo ¿Hola? Hola, hijo, ¿cómo estás? Coño, no te veía ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien Hijo, venía a preguntarte algo Cuéntame De casualidad ¿En tu casa tienes Netflix? Pero, 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 pero para qué O sea, no entiendo la pregunta Draco Lo que pasa es que Mi padre, el profeta Se fue de vacaciones Unos días Y se llevó el wifi O sea, el profeta Se ha ido de vacaciones Pero unos días Solamente Un par ¿Y no te ha llevado a ti? No Se llevó el wifi Vaya ¿Y qué quieres? Yo, yo si quieres Te puedo pasar La, la contraseña De mi Netflix Traje palomitas Yo creo que sé De alguien que Espera un momento ¿Vale? Pues perfecto Ya está de camino Dame un segundito Voy, voy a pensar Un momento en la mente ¿Vale? Dame medio minuto Claro que sí Voy a mear, amigos Es que me meo encima Más que Netflix Lo que le voy a hacer Es una lluvia dorada ¿Vale? 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 Coisas ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! cendente ¡Vale! ¡Gracias! Si terminan la construcción de la Sagrada Familia antes de que se acabe Tortilla 2, háganle la despidida de año con las campañadas a Pato. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡He vuelto a nacer! ¿Qué tal, hijo? Oye, ¿sabes qué voy a construir aquí, Draco? Confirmado. Draco es algo hermoso. A ver, ¿qué te parece? World Tri-Center. ¡Guau! ¿Crees que tengo huevos o no tengo huevos, Draco? No tienes huevos. Voy a hacer el World Tri-Center para vosotros, para el profeta, mi casita y para ti. ¿Y puedo habitar ahí? Te puedo rentar una oficina, si quieres. Nah. ¿Me vas a poner Netflix? Eh, a ver si viene... Un momento. Es que hay una persona que le gustas. ¿Qué te gusta más, ver Netflix o escuchar Netflix? ¿Cómo escucharlo? No entiendo. ¿No entiendes? ¿No? ¿A qué te refieres, Draco? No sé, hijo. Hay gente que escucha Netflix sin verlo. ¿Y cómo se hace eso? Dice que está aquí. A ver, un momento. ¿Pero qué le pasa a Draco? ¡Thorman! ¡Thorman! ¿Qué ha pasado, Auro? ¿Estás bien? Estoy mal. Sígueme el rollo. Aquí está Draco. ¿Lo conoces, no? Sí, hola, Draco. ¿Qué tal? Buenos días, Thorman. ¿Cómo estás? Buenos días. El transmitiría iba muy bien, pero ahora que te veo, mucho mejor. Thorman, tú en tu casa tienes Netflix, ¿verdad? Eh, sí, claro. Claro que tengo Netflix. Ahí va. Es que lo que pasa es que el profeta se llevó el Wi-Fi y no puedo ver Netflix. Pues tengo Netflix, HBO, Disney Plus, tengo de todo. ¿Tú eres de esos? ¿De esos que tienen Netflix? Claro. No, de esos que invitan a escuchar Netflix a los demás. Eh, sí, claro. Si quieres escuchar Netflix conmigo, pues lo escuchamos. Eres un cerdo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te has dicho...? Cerdo de mierda. Pero este tío... ¿Por qué me ha dicho cerdo, Auro? Vete al infierno. Pero, oye, oye, cuida tu boca, ¿eh? Yo no te he dicho nada. ¡A huevo! ¡No, a huevo tu padre! ¡Ni una más! ¿Dónde se ha ido? A ver, te cuento, Zorman. Es que a mí me ha venido y me ha dicho, oye, tienes Netflix, podría ir a tu casa, tengo palomitas. Y claro, pensaba que me estaba intentando cortejar, me ha dado miedo y te he llamado a ti. Pero por lo visto era una prueba. ¿Una prueba? Él no quería ver Netflix. Lo que quería saber es si nosotros éramos de esos. Te ha dicho mamá huevo, ¿eh? Aura, perdón, que tenía desconfiguradas las teclas. Que me ha llamado mamá huevo y de esos, ¿a qué se refiere con de esos? Bueno, que te ha llamado, ¿cómo decirlo? Fresca. ¿Fresco? ¿Pero cómo que fresco? Sí, te ha llamado, ¿cómo decirlo? Un tío sueltito. Pero si yo no soy sueltito, simplemente tengo Netflix. Encima que he sido una persona agradable y simpática ofreciéndole Netflix. ¡Gracias!